Querida Iglesia, queremos bendecirlos en esta noche, queremos que puedan seguir disfrutando desde el tiempo que estamos compartiendo este culto de esta manera. Y en este momento de la Palabra del Señor quisiera compartirles el poder de un consejo misericordioso. Ustedes saben que estamos compartiendo sobre el caminar con Dios. Este es el desafío que hemos planteado en estos últimos meses, especialmente por los 100 años de nuestra Iglesia. Cómo el Señor nos ha ido acompañando en este peregrinaje de testimonio en medio de aquí de Arroyito. Me recordaba la escena del Camino de Maús. Jesús como ese caminar donde al principio se veían como perturbados, como tristes, como desahuciados con la noticia de que aquel que había muerto en la cruz seguía allí, muerto. Aunque Jesús empezó a caminar al lado de ellos, pero no se daban cuenta de que Jesús estaba al lado de ellos caminando. Y a veces nos pasa esto, que Jesús camina al lado de nuestros momentos tristes, cuando estamos desahuciados, en los momentos que nos sentimos desalentados, y aún cuando Jesús camina al lado nuestro, no lo vemos. Eso sí, cuando empieza a brotar la palabra, cuando se empieza a escuchar la palabra, empieza a pasar cosas en nuestra vida. Cuando Jesús, luego de escuchar su tristeza, le empezó a narrar en ese Camino de Maús, lo que ya estaba dicho entre los profetas y en la antigüedad, de que era necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios muriera en la cruz y que resucitara, que iba a resucitar al tercer día, esa palabra se estaba cumpliendo. Y la verdad que también nos pasa esto en el camino de la vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando alguien habla esa palabra de poder a nuestra vida, empieza a generarse una esperanza que no tiene que ver con las esperanzas de este tiempo. Empieza a renacer la fe como ese don que viene de Dios. Y aún más, allí cuando Jesús comparte el pan, se dan cuenta de quién era. Y decían, la verdad que nos ardía el corazón cuando Jesús nos hablaba. Pero fue al compartir el pan, en esa mesa de comunión, en esa mesa de amor, en esa mesa de misericordia, donde se dieron cuenta que aquel que les hablaba, aquel que caminaba con él, era el mismo Jesús. El deseo que estamos teniendo con estas predicaciones es que aún en medio de nuestros momentos difíciles, desesperanza, perturbaciones, tristeza, podamos descubrir que Jesús camina con nosotros, que Él tiene una palabra de consuelo, una palabra de paz, una palabra que revierte el ánimo y abre un camino de esperanza, en comunión, en ternura, en misericordia. Por eso quisiera compartirles, teniendo como base esto, dos textos bíblicos, uno en Proverbio 11, 14, donde dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y el otro Proverbio, que son palabras de sabiduría para nuestra vida, dice, escuche el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en la vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Proverbio 19, del 20 al 22. La virtud de un buen consejo, la virtud de un consejo que nace de la misericordia, que tiene que ver con nuestro caminar en la vida, permanentemente, en nuestro diario vivir, es decir, necesitamos personas que nos den buenos consejos. Personas que se acerquen a darnos consejos desde la misericordia, tal cual lo hizo Jesús en el camino de Maús. Un buen consejo, un buen consejero, es aquel que tiene un corazón de Dios, un corazón lleno de gracia, ternura y misericordia. Es escuchar con compasión. Jesús se ve una mente cuando caminaba con estos hombres de Maús, con estos discípulos, no estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo, porque sabía que la realidad que ellos estaban viendo no era la realidad espiritual. Jesús había resucitado, Jesús estaba caminando con ellos, pero los escuchó con compasión. Jesús atendió no solamente a sus palabras, sino al sentir que tenían en sus corazones, esa pesadumbre que estaban viviendo. Y se conmovió, porque Jesús era de conmoverse con el dolor, con la tristeza, con la frustración, con la desesperación del prójimo, de aquel que se acercaba a él. Y cuando Jesús se conmovió, lo mejor que le sale siempre tiene que ver con una palabra que trae vida. Y le empezó a contar que esto era la realidad de Dios, que esto que estaba sucediendo no escapaba a ese propósito santo de Dios. Jesús, muy por el contrario, le mostró que ese era el camino de la gracia, que era necesario que Jesús diera su vida por nosotros. Y esa palabra fue una palabra que trae restauración. Cuando escuchamos con empatía y compasión, y tenemos luego una palabra de gracia y misericordia, hay restauración en las vidas. No es como los consejeros necios que sacan opiniones de su propio corazón, de sus propios análisis y de sus propias realidades. El consejo que viene de Dios siempre tiene en cuenta la eternidad, siempre tiene en cuenta la redención, siempre tiene en cuenta al Jesús muerto y resucitado, siempre tiene en cuenta al Espíritu que nos consuela y trae nuevo ánimo. Por eso un corazón en Dios es necesario, lleno de gracia, ternura y compasión, para acompañar con un consejo que lleve misericordia. Lo segundo, un corazón que ayude a crecer. Cuando alguien está en esa situación de perturbación, de dolor, de tristeza, de desorientación, tendemos a decirle todo lo que tiene que hacer, a marcarle los pasos como si nosotros supiéramos lo que es mejor para la vida del otro. Lo único que nosotros sabemos es lo mismo que hemos experimentado, que en los pies de Jesús está la respuesta. Por lo tanto, un corazón que ayude a crecer es un corazón que lleva a Jesús, porque es Jesús el que tiene esa buena respuesta. Un corazón que ayude a crecer no es el que le dice lo que tenés que hacer, sino el que lo acerca a aquel que sabe lo que tenés que hacer. Me encanta siempre esta definición que el apóstol Pablo habla, de que él fue como un hallo para los gentiles. Y esta palabra hallo significa aquel que acompaña al niño a los pies del maestro. Jesús es el maestro. Nosotros tenemos que ser como consejeros que ayuden a crecer, a llevar a las personas a los pies del maestro, para que generen confianza en medio de esa incertidumbre de vida que están viviendo. Y solamente Jesús puede devolvernos esa confianza a nuestro corazón. Lo tercero, un corazón que sostenga, que sea responsable frente a esa relación, que pueda acompañar en medio de esa relación. Muchas veces las personas no toman rápidamente las decisiones que uno cree que debería tomar. No toma demasiado rápido a veces porque está perturbado y necesita primero ese bálsamo restaurador para empezar a ver una realidad diferente, la realidad que le muestra Jesús. Por eso, sostener en ese caminar es ayudar que el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra poderosa de transformación en esa vida. Y como consejeros en el Señor, ayudar a sostener ese caminar. Que no se desvíe del camino al maestro. Que el Espíritu vaya haciendo ese trabajo de regeneración y transformación. Acompañar esa espera de mi hermano o mi hermana. Por último, el consejo y el consejero tiene que siempre tener, insisto en esta palabra, una actitud de misericordia. La misericordia es poner en práctica justamente el amor. son acciones que muestran a Dios en nuestra vida. Son acciones que muestran a Dios en la vida de esa persona. La misericordia es la muestra genuina del amor de Dios para cada uno de nosotros. Ser consejero es facilitarle el camino y no a Jesús. Ayudar a que pueda seguir dando pasos para encontrarse con Jesús. Para buscar en Jesús y escuchar a Jesús la respuesta que está necesitando para tomar las decisiones adecuadas en esos momentos difíciles de incertidumbre que está viviendo. Nadie puede ser, nadie puede dar el mejor consejo si no busca a Dios. El mejor consejo siempre viene de un solo lugar. El mejor consejo siempre viene de nuestro buen Dios que nos ayuda a seguir afirmando nuestros pasos en Él. Si en este tiempo vos te encontrás en situaciones de incertidumbre de frustraciones de fracasos de tristeza como sabemos que está pasando en medio del tiempo que vivimos y en especial también en medio de nuestra comunidad aquí en Arroyito no dejes no dejes que los consejos necios abunden en tu corazón y en tu mente. Busca de Dios busca de hermanos y hermanas que están dispuestos a escucharte con misericordia a acompañarte en esa espera y juntos buscar en el Espíritu ese consuelo y esperanza que trae vida en Jesucristo. no te quedes solitario tomando decisiones trascendentales busca del pueblo de Dios de la comunidad porque allí donde hay consejos de fe en el Señor seguramente tu vida nuestra vida va a crecer que el Señor bendiga su palabra Amado Dios te damos muchas gracias porque sabemos que vos estás en medio nuestro hablando de nuestro corazón trayendo hombres y mujeres a nuestra vida para que podamos buscar en ellos consejos y también disponiendo nuestra vida para acercarnos a aquellos que vemos en situaciones de tristeza de dolor de frustración te rogamos Señor que esta palabra haga el producto de aquello que vos has determinado para que sea de bendición para tu pueblo en el nombre de Jesús Amén 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 Amén